Aterrizamos en el mayor evento de videojuegos de la capital, con más espacio, más juegos, más wifi y más diversión que nunca. 43.000 metros cuadrados dedicados a los amantes de los videojuegos, los eSports y a todo lo que orbita alrededor del entretenimiento digital. En Movistar Riders cogemos los mandos de Madrid Games Week. Acompañanos en este recorrido por todos los rincones de Madrid Games Week, la feria del ojo digital de la capital. Seguimos a nuestros equipos en la conquista de la Copa de CSO y la SL Masters de Rainbow Six. A Madrid Games Week se viene a jugar y qué mejor sitio para buscar auténticos gamers que no sueltan los mandos ni un momento. Esto es Movistar Riders especial Madrid Games Week. Recorremos micro en mano todos los rincones de esta gran feria del videojuego, pero no estaré sola en esta aventura. Pero, pero vamos a ver, no, 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 a mí no veríais que yo he venido aquí a jugar, ¿eh? ¿Qué? Yo no te voy a gozar a pasar a hacer esta tonta, que no es que no, hombre. ¿Otra vez? No, no, no. Descubrimos Madrid Games Week con Movistar Riders. Venga, chavales, dejaros de rollo y os voy a currar un poco. Madrid Games Week es el paraíso para cualquier gamer. Títulos nuevos, consolas de última generación, realidad virtual, zona retro y todo lo que os podáis imaginar para jugar cuatro días sin parar. Vamos a descubrir los mejores stands para echarnos unas partidillas. Bueno, lo que más me está gustando de la Madrid Games Week es la cantidad de títulos que se pueden jugar. No me esperaba que estuviese Sekiro, no me esperaba que estuviese Spiro, no me esperaba que estuviera Days Gone. Así que ha sido una gratísima sorpresa venir y ver que como jugador puedo de verdad matar el tiempo y divertirme aquí. Y tienen cabinas por ahí, no sé, hay tienditas, hay game game, no sé. Es como muchas, ¿no? Yo soy como un niño chico, tengo que tocarlo todo. Permite, digamos, ver el entorno del videojuego, pero a muchos niveles y se disfruta mucho. Pues nada, vamos a echarnos una partidita. Excelente, ¿no? Venga, va. Cuidado, que vas por mitad del campo. Sí, me acabo de salir ahora mismo y estoy intentando... ¡Uy! ¡Uy! ... pero no... ¡No se hemos estampado! Toda la gente que juega, que tiene... Da igual el tipo de consola porque hay de todo tipo, que se pase por aquí y echar un buen rato. Pasamos por allí y te enseño lo que tengo que enseñarte. Venga, venga. Vale, perfecto. ¡Adiós! Es que fíjateis que es como el espacio, es maravilloso. A ver, señorita, deje de copar la máquina. Aquí hay gente esperando que también quiera jugar. Ay, perdón. Sí. Vale, ya me voy. Sí, ¿ya era hora? Que la verdad es que pensándolo mejor, no sé para qué he hecho esto porque no me interesa jugar a estas cosas de Millenials. Yo, si queréis que os enseñe lo bueno que tiene la Madrid Games Week, seguidme porque nos vamos a la zona retro. Hemos venido a la zona retro y vamos a hacer dos cosas. La primera, enseñar a todos los Millenials lo que es un futbolín de verdad, no una aplicación de móvil ni de iPad. Mirad. Mira, esto es una NES, no una mini NES. Se abría así como de los cartuchos. Como lo oís. Y además tiene un clásico que es el Super Mario Bros. Ni más ni menos. Master System. Cuidadito, eh. Que era la equivalente a la NES de 8 bits, pero en SEGA. No es la primera. La primera era bastante más fea. Tenía incluso un logo del corte inglés en la parte frontal. La Saturn. Que fuera que compitió con PlayStation. Y digamos que se metió un buen piñazo en su momento. La Gamecube. Una de las mejores consolas de Nintendo. Yo creo que de las mejores que han sacado nunca. Si quitamos la Switch y no la contamos. Acordaros que no había bar en España que no tuviera un Tetris. O sea, era como una especie de locura. Y si hubiese sido online en su momento, los campeonatos me hubiera gustado verlos. Este es el pinball de Star Wars. Del año 92. De Data East. Una de las compañías de estas que han hecho pinball hasta que se han hartado. No os podéis imaginar. Y lo siento mucho, pero no me voy a resistir y voy a jugar una partida. Bueno, la verdad es que estoy agotado. Así que voy a echarme una sistecita en una de estas sillas gamers. Que me han dicho que son muy cómodas. Nos vemos. Pero bueno, ¿esto qué es? Que queda todavía mucha Madrid Games Week por ver. Además de jugar hasta que te duelan los dedos, en la Madrid Games Week también hemos vibrado con las competiciones de eSports. Desde torneos amateurs a la más alta competición nacional, pasando por juegos de alta velocidad como Gran Turismo, títulos de moda como Fortnite o batallas en móvil con Clash Royale. Nuestros equipos de CSGO y Rainbow Six se han llegado hasta las finales de la Copa y la SL Masters. Acompañamos a los jugadores para vivir los eSports más de cerca. ¡Acompañamos a los jugadores para vivir los eSports más de cerca! ¡Acompañamos a los jugadores para vivir los eSports más de cerca! final, le dio una oportunidad a Barbasera que devuelve, pero no, GG, victoria para Movistar Riders. Las viejas glorias y los jugadores del momento de League of Legends se dan cita en LWP Stars y nuestro corresponsal, Motroko, toda una leyenda, vivirá de primera mano este espectáculo de LOL. Nos han dejado el culo un poco grande, pero muy bien, Arda. Si dices muy bien, pero habéis perdido, ¿qué ha pasado? Pero el Keep Smiling se lleva la sangre, aunque perdamos siempre hay que sonreír y todo va bien. Esto es un partido de cachondeo, nos lo pasaba bien, nos hemos divertido, yo he parmeado mucho, tampoco he hecho mucho más, pero bueno. Yo creo que hay más pique entre los jugadores del mismo equipo que los otros, ¿no? Porque, sí, sí, ha sido divertido jugar con gente que hace mucho que no hablas y demás, siempre es divertido y a la vez un poco de competitivo, ¿no? Pero ha sido muy divertida la partida. ¿Cómo ha ido? ¿Qué ha pasado, Antonio? Pues yo tengo un compañero de equipo muy amable llamado Mini Duque, que me ha trolleado y me ha dado un pensado que era jugar y a partir de ahí yo ya me he machinado y no he pensado con claridad, pero bueno, bien, divertido. ¿Te has tilteado un poco o no? Un poco, un poco, sí. Ha sido un poco stop porque ha sido una partida muy rápida, pero pique cero, súper buen rollo y vaya, ganar o perder da un poco igual. ¿Tú habrías hecho algún cambio en tu equipo? Mini Duque. Segurísimo, vamos, o sea, ya no juega más conmigo. ¿Podéis daros un saludo deportivo, no? Para zanjar este partido del EVP Stats. Muy bonito. Aquí entre los equipos también se quieren. Yo me quedo disfrutando del mejor espectáculo de eSports y a vosotros os dejo descubriendo más curiosidades de Madrid Games Week. Aquí en Madrid Games Week hay un montón de curiosidades, un montón de locuras. Así que acompañadme que vamos a dar una vueltecita por aquí y vais a ver lo mejor de lo mejor. Bueno, pero acompañadme, pero un momento, que es que estás pidiendo que me hay que hacer un masaje, espérate. ¡Oh, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! Muy bien, tiene. ¡Wow! ¡Oh! No sé dónde está Julián, pero aquí en el stand de Movistar Riders, las jugadoras del equipo de estudiantes Brianna y Paloma van a intercambiarse las camisetas con Clyde y Sincroft del equipo de League of Legends. Y todo por una buena causa. Yo ya tengo la mía. ¡Oh! A ver, Molda, que no me he caqueado. No me he caqueado, hombre, yo soy un profesional, ¿sabes? Lo que pasa es que me he venido a esta zona porque no podía faltar los cosplays, la nota de color y la fantasía en la Madrid Games Week. Estamos con una de las cosplayers que va vestida de Sinra. ¿Cuánto tiempo has tardado en hacer todo el cosplay? Bueno, desde que la empecé, como he tenido que compaginar con el tema universidad, he estado casi un año haciéndolo. Pero, bueno, si estuviera juntando todo ese tiempo, habrían sido unos pocos meses, tres, cuatro a lo mejor. En Movistar Raider hemos venido la Madrid Games Week al máximo y nuestro stand ha sido un auténtico festival. Hemos tenido VT Pro, torneos, hemos tenido Free2Play y ha sido para todos vosotros, los Raiders. Los habéis pasado. Venga, chavales, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La final de la Copa de CSGO se disputa aquí. Madrid Games Week ha sido el escenario elegido para celebrar el partido decisivo entre Movistar Raiders y Existence. El superequipo capitaneado por Miss Wells se enfrenta a su primer gran evento nacional. Acompañamos a los jugadores en este día. ¡Gracias! 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 になencial! La idea de esta de montaf Zelda, ¿pa еда? x2 podría salirle bien esta ronda a Existence a pesar de la compra. Cuidado Starry se ha empezado 5-3. 5-3. Quedaban solo 3 de los podres de Existence. ¡Gracias! ¡Lo va a intentar! ¡Lo va a intentar! ¡Nooooo! ¡Se la va a pegar! Atravesando todo el mapa le va a salir bien. Espectacular lo que vamos a ver aquí. Y Minskuel al suelo, no sabe ni qué ha pasado. Minskuel le pega la bala a Johnny Boy y se queda solo como Klatscher Plofsky. El monstruo, el niño, mira qué carita tiene. Si hace nada, tomaba el biberón. Pero espérate, porque le han dado un AK-47. Y puede matar a todo el mundo. Va a acabar con el primero, no puede con el segundo, es Soker. Va a ganar la ronda Movistar Riders. ¡14-12 en el marcador! Va a combate y se acaba con su propio compañero. ¡Soy que le acaba con Daniel en este próximo Vistar Riders! Que gana el mapa de Kaché, pone el 1-0 en el marcador general. Ganan el mapa que habían piqueado, ese mapa que habían baneado en cada una de las jornadas de la Copa, en cada una de las eliminatorias. Llegan a la final, lo piquean y lo ganan. Chavales, hemos socao el equipo que tenemos dentro, las últimas rondas. Y hay que tenerlo siempre, desde el principio, ¿vale? No, lo que ha dicho Mix, no jugamos a ver quién la tiene más gorda. Nosotros somos mejores porque somos mejores y punto. No tenemos que demostrar nada a nadie. Jugamos como equipo como en las últimas rondas. ¡1, 2, 3, 3! ¡Miswell contra Barbar! ¡Quiero ver las dos cámaras! ¡Miswell contra Barbar, que llevas la otra vez en la final! ¡Ah! ¡Miswell finalmente acaba con Barbar! el peso en Edgar Cardoso. Edgar va a intentarlo hasta el final, le dio una oportunidad, ¿será que devolvera? ¡No! GG, victoria para Movistar Raiders. Resultado histórico en el panorama nacional. Segundo mapa, 16-0, doloroso para Xyz, pero mira cómo se honríe Movistar Raiders que ha conquistado la Copa del CSGO. Actualmente, Mixwell puede presumir no sólo de haberla ganado, sino de no haber perdido una final en España, no haber perdido un mapa en presencial en las competiciones de la Liga de Videojuegos Profesionales. Ahora tenemos que dar un paso adelante y el equipo lo ha hecho a la perfección, o sea que estoy muy orgulloso. Hemos hecho el primer 16-0 de la historia de la LVP, nos llevamos la Copa con muy buen sabor de boca porque además, como dice Soccer, el trabajo nos avala. La primera temporada de la SL Masters de Rainbow Six llega a su fin en plena Madrid Games Week. El mejor Rainbow Six nacional se la cita en este escenario y Movistar Raiders se la juega en semifinales para tratar de tocar el triunfo y el cielo de la SL Masters. Ganar la SL Masters para mí sería conseguir un logro, una ilusión muy grande. Es el camino a seguir, es decir, empezar a ganar títulos y poder llegar a Europa a competir con los mejores. El camino hasta aquí ha sido complicado porque en términos de equipo hemos tenido muchos altibajos. Creo que nos falta todavía terminar de funcionar, pero con trabajo y esfuerzo todo se consigue. Creo que el equipo que tenemos ahora es un buen candidato para ganar la SL Masters. Lo tenemos todo para poder ganar. Lo tenemos todo para poder ganar. Lo tenemos todo para poder ganar. Yo quiero dar un gran abrazo por delante, Quizzas contra Movistar Raiders. Para colocarse en taquillas… ¡Sorten con la doble en baño aguantando! Cae Yami, cae Legno… Cactus hacía el refrag, Illusinis que lo para, doble para él… Cae también Choi, se queda solo en polo… Podríamos ver un 0-5 en el último mapa del partido de hoy. 5-0, 5 puntos de partido. Tiene una ventaja tan grande que se plantea prácticamente imposible que Movistar Raiders le pueda dar la vuelta a eso. Posicionalmente en entrar tan rápido en la zona de oficinas, tan rápido en la zona de puentes y de ventilación y que acaba con una victoria en defensa para el equipo Movistar que quizás empieza a ver las luces de lo que puede ser el inicio de una pequeña remontada. Otra más para él, intenta brusear al señor de punto. Este es Cactus que se va a llevar la kill. Era 0-100, quien se movía. Ahí cuenta ya la posición de Illusionist, coge la llave Skeleton, esperando que se asome en este caso el jugador de baños. Soy que va a eliminarlo, Legno que también se lleva la kill. Y la tercera de Movistar Raiders le están llamando a tirar su información, lo están escuchando. Pero Legno que encuentra Sainz, sale a piquear la cabecita contra Sartén, la pistola en mano y no puede llevarse a Cerox. Pero la ronda que se la lleva Movistar Raiders, una vez más, ¿qué pasa con las defensas? ¿Qué está pasando del 5-0 al 4-5? Se les acaba de girar un poquito la historia cuando parecía que ya estaba hecho, que es que el trabajo ya lo tenía. Legno que se hace la doble, encuentra Sainz la triple. No queda tiempo y el equipo de Movistar Raiders se van, se van a la ventana. Chicos de Wizards, en un 2 contra 5, llame a mitad de vida, pero puede encontrar a Cerox. Todo cae en las manos de Sainz, se coloca ya en la zona de archivos. Le han visto, cae el C4 de Polo y tenemos vencedor. Va a ser Movistar Raiders por 7-5. Sinceramente, en el partido de mañana puede pasar cualquier cosa. Como ya dije, en LAN, todo puede pasar. Hemos remontado un 5-0. Mañana, desde mi punto de vista, puede ganar cualquiera. E intentaremos ganar, obviamente. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a las finales presenciales, ahora sí, de la temporada 1 de Rainbow Six. Y de esta SL Masters, que está siendo increíble. Hay muchísima gente de The Giants, muchísima gente de Movistar Raiders. El ambiente es increíble, creo que es el mejor que podríamos tener. Comienza ya la ronda, que Movistar Raiders está al 100% desde el inicio. Es algo fundamental. Por parte de Vodafone, ya se os explico que hemos visto que es capaz de entrar al partido rápidamente. Jägger, que podría haber hecho mucho daño, se la pegaba, fíjate, desde esta zona, teniendo la visión de la ventana. No se fía. Leon, que buena la bala sobre Choy, portante, con el SMG. Basile se le ha pegado a Polo, le da la vuelta a la ronda. 3 vs 4, ventaja ahora para el equipo de Vodafone, ya es numérica. Puede salir Basile agresivo, se puede llevar a uno, se puede llevar a dos. Están todos haciendo Rappel, se lleva a uno, le dejan el sol y en la ronda la victoria en defensa que va a ser para Jägger. Se pone con el 2 a 1, le han dado la vuelta a un partido, complicadísimo. Se pone con ventaja otra vez, importante esta ronda. Jägger se pone en la serie con un mapa para poder cerrarla. SEDAX, DT aguanta, se la pega el equipo. SAKE contra el mundo, SAKE para evitar el quinto mapa. SAKE para llevar a Giants a la gloria. SAKE que tiene que faltar super time. Kato que hay que impedirse la pega. Y lo consigue. ¡El quinto! ¡El quinto! ¡El quinto! ¡El quinto! ¡El quinto! ¡El quinto! Comenzamos el quinto mapa. Último posible. Últimísimo mapa de las finales de la SL Masters de Rainbow Six. Viene Yami. Hace la cobertura. Ya no hice cuatro. Pueden venir los sumos. Pero creo que llegan tarde. Asoma Baroth. Se la pega Kectus. Ojo al francés. ¿Quién le puede dar la copa a Raiders? Asoma Baroth también Sake. Se la pega Yami. Ahora otra de Sake. ¿Quién puede aguantar esto? Leon que le queda poca vida. Por lo que acaba con Nil. Se ha explotado. Tiene que venir Sake. Apoya. Se va a llevar a Capitao. No. Choy acaba con él. Solamente queda Leon. Leon contra el mundo. Leon para aguantar esto. Leon para que esto no se acabe. Leon para que no se lleve la copa Raiders. Y Polo y Choy para hacer lo contrario. Los dos aguantando. Leon que asoma. Leon que lo tiene complicado. Tiene que quitar ese Serax. Media vida para él. Choy que acaba muerto. Leon que le queda un toque. Polo que piquea. Leon que asoma. Menos de medio. Serax asoma. Se va a llevar a 1. Sake la escupita. Se la lleva a Polo. ¡Campeones! 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 Estar con el equipo, encima, con toda la gente, te hace sentir muy grande y si lo puedes llevar por el buen camino, te ayuda mucho al jugar. No darse por vencido nunca y siempre seguir a la siguiente ronda y ganar al final. Cuando tuve que levantar la copa, no sé, muchas emociones, todo el trabajo que ponemos todos los meses, desde que estamos trabajando, no sé, todo se viene encima y hay que disfrutar el momento. Empezamos perdiendo, pero ha sido como la semifinal, que hicimos una remontada super épica y al final le hemos confiado todos en todos, le hemos dado todo y no lo hemos llevado. Me veía ganador desde el primer momento. No te lo terminas de creer, pero mapa tras mapa conseguimos mantener la cabeza y un recuerdo que no se me va a quitar de la cabeza nunca. No ha sido un camino de rosas, pero somos campeones de la SL Master. Los gamers han conquistado la Madrid Games Week y han tomado los más de 40.000 metros cuadrados de superficie de esta gran feria del videojuego. Nos perdemos por sus pasillos para descubrir a auténticos jugadores que hacen del videojuego su forma de vida. que si, que si. Ahí, vale. Se mete mucho ruido. Aquí bien, ¿no? Vamos a ver si tú eres gamer de lo de verdad ¿Vale? ¿A mí deja de contestar al móvil? ¿Por qué estáis viciando? Por supuesto, claro Pero eso me suele pasar mucho, no solo jugando a la Play O sea que... ¿Habéis hecho un 24 horas de vicio? ¿Alguna vez? No 40 horas 14, 16, sí A lo mejor 600 horas he llegado Yo tengo al Zelda 300 horas Este año en el Black Ops, en el 1, 100 Call of Duty, o sea, días, a todos los modos, días, días, días O sea, Call of Duty 100% Yo también Call of Duty porque es que el Call of Duty te pones, no lo dejas Hasta que quieres ganar una, otra, tal Y así sin parar ¿Al perder una partida has llegado a romper algún periférico? Sí A todos se nos rompe, pero que a propósito de una... darle de golpes por rabia, no Sí, cogí el mando y aplasté contra la mesa y se rompió el joystick He roto, he roto, he roto el mando No, no, a mí no me ha pasado nunca Pero el ordenador un día lo rompí y un bolletazo también Pues como mando... ¿Y por ahí? Soy una persona relajada Vale, es una auténtica gamer, gracias Madrid Games Week apaga hasta la próxima edición Después de cuatro días jugando, vibrando con la competición electrónica Y descubriendo el universo gamer Aquí termina nuestro recorrido y el de nuestros equipos por esta gran feria del videojuego ¡Gracias por ver el videojuego! ¡Gracias por ver el videojuego!